El regidor de seguridad pública, Pedro López Delgado, dijo que el municipio no se encuentra legalmente en condiciones de retirar los parquímetros. Sin embargo, dijo que tiene la facultad de dialogar con la empresa para generar acuerdos y vigilar que se cumplan con las cláusulas del contrato. En este momento nosotros, te podría decir que no estamos legalmente en condiciones de retirarlos, de quitarlos. Pero sí, tenemos la oportunidad de sentarnos con ellos, ya lo hemos hecho dos veces, donde vamos a acordar las condiciones del contrato y que se cumplan por ambas partes. Y que si es posible la remuneración o la parte que le corresponda al ayuntamiento por haber concesionado sus calles y sus calzadas, porque sea un poquito mayor a la que aparece ahí. En ese sentido, el funcionario municipal comentó que si las organizaciones o el magisterio tienen la intención de retirar los parquímetros nuevamente, será cuestión de cada quien, pues el ayuntamiento se dirigirá por la vía legal para abordar algún tema con la empresa. Esta declaración la hizo luego de que hace aproximadamente una semana, la empresa Leopardo Park entregó una copia del expediente a los concejales, por lo que López Delgado dijo que ya revisó el contrato y que todo se encuentra en regla. Ahora sí te puedo decir que es un contrato que está dentro de la ley, está soportado, está soportado en un acuerdo de licitación donde había dos vías, la de licitación abierta o asignación directa. Y se decidió por una asignación directa donde autorizar a la empresa Leopardo Park que llevará a cabo el estudio y el proyecto. Para finalizar, el entrevistado comentó que el recurso que se genere de la operación de los parquímetros será utilizado para el mantenimiento de las calles y avenidas del casco urbano, esto de acuerdo a lo que establece las cláusulas del contrato. Ahorita no ha funcionado todavía, pero yo creo que el mismo contrato lo dice, el mismo contrato dice que los ingresos deberán de ser utilizados para el mantenimiento y demostramiento de las mismas instalaciones que se están concesionadas. Por ejemplo, las calles, marcheo, pintar, iluminación, todo lo que es la delimitación de las calles que aquí en Tustepén no hay y que ocasiona muchos accidentes. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.